y señores lo prometido es deuda yo le dije a ustedes que iba a estar hablando con un amigo que duró dos años ahí en mdc en brooklyn porque nosotros queremos saber el día a día allá adentro para saber lo que está pasando con diri ahora mismo vamos a darle la bienvenida a mi amigo y mi hermano anthony conocido cariñosamente como rómulo dímelo homistromi i know you know mi hermano cómo está todo cómo está todo por su lado todo bien todo bien oye escúchame que te interrumpa en medio de tu trabajo yo sé que tú te aprovechando un break un coffee break que te dieron por ahí pero yo tengo muchos suscriptores de habla hispana alrededor del mundo que yo le prometí que iba a estar hablando y excusa me que use este término con un ex convicto porque tú sabes que venimos de la vieja escuela tranquilo porque eso sabe que su experiencia a final del día experiencia de la vida y bobito como ya todos mingos un bobito de la vida un bobito para aquella persona que no saben lo que es es un problema rómulo háblame de cómo es esa prisión primeramente bueno mike mdc primeramente es como un central booking de lo federal mdc viene siendo mdc viene siendo cuando tú ves un juez si el juez decide no date fianza es un lugar que tú tienes que esperar ahí mientras tanto hacen el proceso de tu caso mientras tú vas a corte ve los abogados eso es antes de una sentencia ahí todo el que está todo el que está ahí no tiene sentencia está en su proceso de pelear su caso ahora si tienen yo creo que son el piso 5 es un piso que que hay gente que si tienen poquito tiempo que hacer pues tiene la decisión de hacer su tiempo ahí mismo pero son bien pocos no llegan ni a 300 presos esos presos trabajan ahí mismo en la prisión son los que le da llevan la comida a los otros presos son los que limpian la cárcel son los que hacen todos los movimientos tú me entiendes ok ok o sea que los necesitan para el día a día para el día a día esos son los que trabajan en suicidio los que trabajan porque tú sabes que en las celdas ponen un preso a caminar para arriba y para abajo para si uno se está guindando llamar a la policía exactamente y que la policía venga abra la celda y corte la sábana y vaina ajá lo que ponen es Susa Watch si Susa oye sigue sigue entonces es una también es una cárcel que no hay movimiento el movimiento es controlado porque es un sitio que tiene presos de alto calibre como lo que tú sabes en el 911 lo que sucedió en el 911 gente como aquí que van allá gente como todos los agentes de renombre que ha caído en el sistema aquí en la federal ha pasado por ahí los yangaris los chapos los arkelis gente como así entonces un sitio que el movimiento es controlado ahí los presos no salen de su caseta cada caseta yo te digo que tiene algunos vamos a ponerle como 500 presos porque cada cada unidad es de dos conchillas de dos pisos dos pisos tres galerías tres galerías de dos pisos llenos entonces ahí todo es controlado ahí a los presos le traen la comida para tuya visita en el mismo porque eso tiene 11 pisos del 5 al 11 es prisionero debajo está la corte y todo eso entonces donde están los prisioneros tú no sales de tu piso cada piso tiene su propio visita cuando te ven a visitar tú no vas para ningún lado tú vas en la misma unidad tuya atrae una puerta que cruza para la sala de visita wow y otra cosa que te iba a corregir que ayer tú dijiste que mucha gente van a visitar a pedir y todo eso el sistema federal no es como estatal no todo el mundo te puede venir a visitar primeramente tiene que ser immediate family familia y si tú tienes un familiar que no tiene tu apellido va a ser difícil el visitarte otra cosa para ellos aceptar tu visita cada unidad tiene un consejero el consejero te da un papel ese papel tú lo vas a llenar ese papel tú tienes que enviárselo a tu familiar tu familiar lo va a enviar para atrás al consejero no a ti para atrás al consejero al consejero cuando el consejero tiene que depurar a esa persona para darle el permiso para venir a visitarte si esa persona que llenó ese papel ha sido ha caído preso ha tenido cualquier problema no va a poder visitarte oye pero la vaina es más difícil de lo que yo pensé tú me mencionaste cuando hablamos que como que se va a la corte como que hay túneles que la corte está abajo explícame eso porque la corte federal no está en manhattan yo creo yo creo que 150 se me olvidó exactamente la calle pero la misma corte donde tú viste que salieron los hijos de Diddy esa misma corte es un edificio Park Road Park Road 150 Park Road esa corte es como un centro el edificio que tienen los presos porque es un edificio grande los presos no están en el edificio pero los presos están del 5 hasta el 11 entonces ese edificio es como una cuadra entera que conecta con la corte entonces cuando tú tienes que ir a corte y es otra cosa para ir a corte para ir a corte en el mismo edificio el mismo proceso te lleva la policía tú vas ahí en el elevador te van a llevar para abajo para el sótano abajo de la tierra tú vas por uno tú no lees una cosa una cuestión y ahí tú llegas al holding para ir a la corte cuando estén ready para ti te entran para adentro y para atrás para arriba o sea ahí es que por lo general el abogado le pasa el SUV para que él salga bien vestido exactamente en esa celda ahí atrás sí exactamente exactamente y otra cosa tuve ejemplo un preso como Puff Daddy cuando 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 dijo movimiento controlado movimiento controlado que cuando ellos van a mover un preso de alto rango así como Puff Daddy es todo que para eso es todos los prisioneros para atrás para su celda tú lo oyes por la bocina control movement nadie se mueve hasta que ellos muevan a Puff Daddy del lugar A al lugar B cuando llega a su destinación ya todo se pone para atrás para normal wow entonces explícame un día o sea a qué hora se despiertan el desayuno se lo llevan a la celda o van a un comedor después del desayuno que hacen o sea explícame un día en esa cárcel federal bueno a nivel ya de horario yo te voy a dar un horario que a lo mejor no van a hacer porque tú sabes que gracias a Dios eso hace mucho pero por la mañana la unidad tiene toda la unidad tiene su propia cocina entran los presos con la comida con el desayuno lo abren nuestra celda todo el mundo camina a buscar su comida tú sabes en el day boom en el cuarto de día a día están las televisiones eso sí ellos tienen como por lo menos cuatro o cinco televisiones para todo el mundo y tú sabes cómo eso ocurre la televisión la televisión tú sabes cómo eso va igual tú sabes cómo es la prisión que todo el mundo marca territorio tú sabes que allí se sientan fulano los dominicanos allí se sientan los tú sabes qué diferentes pero yo digo eso de la ocho tú estás fuera de tu celda ya eso de la diez once tiene que entrar para atrás porque hay que contar ok tú sabes que eso eso sí sí eso es eso es eterno tú sabes que eso entras para el sale de nuevo eso de la doce antes del once sale de nuevo te dejan afuera eso ya de yo creo que el próximo eso de las tres y media cuatro para estar para adentro como a las cinco o las seis es que dan el almuerzo y ya almuerzo o la cena la cena disculpa la cena y después de eso tú sabes que allá hay comisaria si tú tienes lo tuyo hay microondas tú puedes hacer lo tuyo pero que no tenga y comió a las cinco o seis ya no come hasta el otro día por la mañana y los microondas dónde están los microondas están en la misma cocina en la misma cocina y también es otra cosa tú sabes que la gente no va a entender porque no ha pasado esa vida tú sabes que todo tiene su hora tú sabes que en la prisión todo el mundo esta es la hora de Magic esta es la hora de Antonini esta es la hora de Fulano o sea que allá todo el mundo marca territorio en todos los ámbricos para los teléfonos y la vaina para los teléfonos el teléfono no tanto allá porque el teléfono nada más le dan a cada prisionero te dan 200 minutos al mes ay o sea que no lo pueden gastar en una llamada oye Mike cuando yo estaba ahí yo sufría mucho con eso yo gastaba mis 200 minutos hasta la primera semana del mes después tenía que durar yo 3 3 semanas para poder hablar con mi familia el mes que viene a carta limpia porque es que no hay forma si gastaste esos 200 minutos está feo el mes de noviembre y el mes de diciembre te dan 300 ah por Thanksgiving y Navidad ah por los días de fiesta te dan 300 pero Mike eso no es fácil la gente suena como mucho 200 minutos pero eso no es nada y más cuando tú lo que llamas es para hablar plepla y para pedir para pedir para pedir para pedir si 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 y para que no te peguen cuernos otra cosa Mike otra cosa hay un límite mensual de cuánto tú puedes gastar de comisaria cuánto es ahí en el mes tú nada más puedes gastar 350 dólares si te pasa ah pues eso es mucho eso es mucho si pero suena como mucho pero no es mucho Mike porque tú sabes que la federal no aceptan nada de afuera tú no puedes que tu familia te va a traer tenis que tu familia ahí no es la federal ninguna federal acepta nada entonces si tú pones que tú necesitas un suesú si tú necesitas un par de tenis porque la comisaria vende todo tenis suesú pantaloncillo franela imagínate tú tú comenzando 350 no te van a llegar lejos se te va en tú con par de suesú unos tenis que pantaloncillo que franela que tú me entiendes eso lo venden en comisaria si si yo compraba cuando yo estaba guardado hasta hasta en la comisaria los blanco con blanco ande el diablo entonces una cosa que la gente no sabe Mike que esto es todos los productos que venden es de una marca que se llama Kifi ok toda la comida es Kifi K-E-E-F-E y Kifi ¿tú sabes quién son los dueños? ¿quién? la familia Bush no jodas sí sí ah pues son un negocio redondo que tienen redondito consiguieron ese contrato mierda tú sabes los millones que se mueven ahí porque hay muchos presos y 350 dólares al mes por todo esos presos que hay en los Estados Unidos en los Estados Unidos enteros no estamos hablando de que estatal Nueva York no estamos hablando tú sabes que los federales hay presos en Manhattan y te mandan para California hacer tu tiempo hasta Puerto Rico te mandan oye esa vaina mi hermano ya entonces a la a las seis ya están en la celda no no adentro de la celda digo como la ocho a la nueve a la ocho a la nueve ya están en la celda ¿tienen televisión en la celda? no no en la celda no y otra cosa todas las celdas son doble son dos camas dos camas todito una arriba una abajo todito nadie es duana solo o sea que no es como el estatal no no es como estatal imagínate yo si yo estaba ahí ¿tú sabes cuando yo estaba ahí Mike? ¿cuándo? ¿cuándo? cuando cuando tumbaron ¿tú sabes qué? la torre en el 2001 mi hermano ¿tú sabes por cuánto tiempo nos cerraron? por un mes bien salí de la celda porque tú sabes que ese edificio ese edificio es alto imagínate no tenían ya tú sabes yo vine a hablar con mi familia como a las dos tres semanas que nos dejan y otra cosa que en la federal en el teléfono tú no puedes hablar si tú hablas cualquier cosa rara te lo garantizo que en menos de diez quince minutos tiene uno policía al lado bajándote para abajo para preguntarte ¿de qué tú estás hablando? oh háblame de de la recreación aparte de en el day room que tú sabes que ahí jugamos domino se juegan se juegan cartas háblame de la recreación porque yo sé que ahí tienen una yarda en la azotea limitada como con belja ciclónica y vaina háblame de eso yo te voy a decir la verdad a veces ni vale la pena ir para allá arriba porque a veces por cualquier cosita que hagan los presos se la quieren no la quieren quitar que ojo ejemplo hoy no hay yarda porque cualquier ellos siempre se inventan algo pero tampoco no es gran cosa porque cuando te suben para allá arriba que lo que tiene es una cancha de basketball tú puedes caminar pero imagínate Mike que un rufo cerrado es lo mismo que está en tu celda mi hermano no como que coge más tiempo tú llegar allá que el tiempo que ellos te dan allá arriba porque lo que te dan es una hora una hora y media imagínate tú cambiarte y todo eso para subir y que una hora y bajar para abajo tú me entiendes el mismo sistema el mismo sistema Mike hace la gente a veces hay presos que a veces le están ofreciendo un tiempo y lo cogen nada más para irse ya para su prisión para hacer su tiempo porque es que no aguanta esa presión de estar encerrado tú me dijiste que duraste dos años ahí dos años peleando mi caso peleando el caso o haciendo tu tiempo no peleando mi caso peleando mi caso o sea que diri puede durar dos años también o más hasta cuatro hasta cinco oh si todo depende de lo que coja el tiempo los federales no cogen esa de acelerar el proceso ellos te ponen la fecha y ellos son los que deciden claro claro y yo te voy a decir la verdad Mike no te voy a decir que me da pena porque tú sabes todo el mundo es responsable por su delito lo que hace pero diri la va a pasar fea oye lo peor oye lo peor que tiene diri que ejemplo que no tiene alguien normal él es alto categorio él va para protección a donde él lo van a meter él no va a ver él no va a ver el sol mi hermano ahí no ahí si no hay movimiento por lo menos yo estaba de populación que hay gente tú puedes hablar puedes ver televisión pero donde lo tienen a él no hay televisión no hay nada eso es 23 horas lockdown amalgura lo que hay para ese tipo oye yo no me quiero imaginar lo que ese hombre tiene en su cabeza mi hermano y más un hombre que no le dieron fianza si si está jodido y no le van a la fianza y no le van a la fianza porque tú sabes Mike que la gente no entiende este sistema este sistema coge la cosa personal todo eso que hizo Diddy truqueando lo que sea el sistema lo coge personal a Diddy le van a dar duro qué vaina bueno Anthony querido Rómulo gracias por tomar de tu coffee break para compartir con nosotros aquí en The Hype Podcast eso es Washington Heights en la casa Washington Heights gracias ya tú sabes para todo el mundo allá en tu canal bendiciones sigue para adelante ya tú sabes está querido mi hermano te quiero mucho gracias por el apoyo igual mi hermano gracias no te quiero no te quiero no te quiero no te quiero Gracias.